Hola, estimados alumnos. Estamos en la tercera clase de esta primera semana. Esta va a ser una clase muy cortita. Está destinado a que veamos en R lo que se llama el espacio de trabajo, el manejo con archivos. Vamos a aprender sobre el espacio de trabajo y cómo se relaciona con nuestro sistema de archivos. Vamos a aprender a cómo examinar el espacio de trabajo en R. También van a tener un video subido por Sergio Buzzi en donde van a profundizar estos temas. Bueno, vamos entonces a RStudio. Aquí estamos viendo entonces RStudio. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver qué función sirve para conocer cuál es el directorio que estamos utilizando como directorio de trabajo. Es decir, dónde se van guardando los archivos y los scripts, por ejemplo, que uno va guardando luego de la sesión de trabajo. Para eso existe una función que es getwd. Abrir y cerrar paréntesis sin nada, no hace falta nada más dentro de los paréntesis. Y si corremos esta línea, observen que aquí abajo nos indica RStudio, la ruta dentro de nuestro equipo en donde se están guardando los documentos que nosotros vayamos salvando. A mí me aparece esta, pero ustedes no necesariamente la misma. No todos tenemos que estar usando el mismo directorio de trabajo. Si queremos cambiar este directorio de trabajo, podemos usar la función CWD. Y dentro de CWD tenemos que completar con la ruta del directorio que queremos utilizar ahora para guardar los documentos. Por ejemplo, algo así como C dos puntos, estuviera dentro del disco rígido de ese directorio y acá el resto de la ruta. Las carpetas y las subcarpetas donde uno quiera guardar. Este setwd viene de setear el working directory, colocar el directorio de trabajo, reiniciar el directorio de trabajo. En cambio, getwd es ver, tomar el directorio de trabajo, saber cuál es. Esta función setwd también en RStudio es muy fácil aplicarla directamente desde el menú session y aquí usar setworking directory. Luego aquí uno elige choose directory y se abre el explorador de Windows desde donde uno puede directamente entonces aquí elegir la carpeta sin tener necesidad de escribir toda la ruta hasta esa subcarpeta. ¿De acuerdo? Yo ahora lo cancelo. Bien, en R no. En R creo que esto está en el menú file, en el menú archivo. Fíjense que acá en file no tenemos esa opción, sino que está aquí en session. En R es en el menú file o archivo si tiene la versión en castellano y luego creo que es changedir. Cambiar directorio si tuviera la versión en castellano. Pero en RStudio, reitero, está acá en session. Setworking directory. Bueno, si uno quisiera listar todos los objetos en la memoria de nuestro espacio de trabajo local, para eso se usa la función ls. Con paréntesis abierto y cerrado. Fíjense que si yo corro ahora esa función, como no teníamos objetos en memoria, nos arroja como resultado este carácter entre paréntesis cero, que nos está indicando que no hay objetos en memoria. De hecho, en RStudio también lo vemos acá. Fíjense que el entorno global nuestro está vacío. Es muy útil esta función sobre todo en R, no en RStudio, que uno ya tiene esta ventana del entorno global. Pero en RStudio, si están trabajando con él, que no tienen esta otra ventana, aquí aparecerían los objetos que uno tiene en memoria. Por ejemplo, supongamos que creamos un par de vectores. Voy a crear un vector A que tenga dentro, por ejemplo, tres números. Que pueden ser 3, 25 y 62, cualquier número. Y vamos a crear también un vector, lo voy corriendo, fíjense. Aparece A en el entorno global. Acá en RStudio enseguida uno lo puede ver. Ahora voy a crear un vector B que va a ser una secuencia, por ejemplo, de 4 a 20. Lo corremos y se crea en el entorno global. Si quisiéramos ver en la consola cuáles son todos los objetos que tenemos. A veces también en RStudio es útil cuando tenemos muchos objetos en la memoria, entonces no llegan a verse todos en esta ventana. Entonces, también es útil la función LS aquí en RStudio. Lo corremos de nuevo. Bueno, no hacía falta escribir de nuevo, no lo podemos correr también de aquí arriba. Bueno, con cualquiera de las dos opciones, corremos. Y fíjense que ahora sí nos lista entonces que tenemos en memoria a los dos objetos creados. A y A.B. Por supuesto que hay diferencia de esta ventana donde además nos dice qué tipo de vectores son. Fíjense, A era un vector numérico. B también de números enteros. No sé cuántos elementos tiene. Este tenía 13, este tenía 17. Acá no. En la consola, usando el comando LS, solamente nos da los nombres, no de esos objetos. Acuérdense que si no sabemos qué comando es el que necesitamos utilizar para algo, es muy útil realizar una búsqueda web. Por ejemplo, en este caso, si no hubiéramos sabido que el comando LS es el que sirve para listar todos los objetos en la memoria de nuestro espacio de trabajo, podemos buscar con Google o con el buscador que ustedes tengan, ¿no es cierto? Usando algunas palabras claves. Voy a pasarme yo entonces a Google ahora. Vamos a compartir la pantalla del navegador. Fíjense que ahora estoy en Google. Y acá podemos escribir algunas palabras claves sobre el tema del cual estamos necesitando ayuda. Por ejemplo, es muy recomendable, si es sobre algo de R, primero escribir R mayúscula. Y después sí, algunas palabras que ayuden al navegador, al buscador, a saber sobre qué estamos buscando. Fíjense, yo voy a usar list, objects, workspace. List, object, workspace. Conviene hacerlo en inglés porque hay muchos más sitios de ayuda en internet en inglés, sobre R, ¿no? que en castellano. Entonces si hacemos clic allí, fíjense que el primer sitio que nos aparece, es list, objects, R, ¿no? Le hago clic y es, ¿qué cosa? El archivo de documentación de la función que justo necesita. S. Sin que yo hubiera puesto en el buscador de Google, L.S. Sin embargo, es lo primero que encuentro. Y acá tenemos entonces la descripción de la función, cómo se usa, qué opciones tiene, algunos detalles y referencias y ejemplos. Bueno. Volvamos nosotros entonces ahora. AR Studio. Bien. Sabemos entonces cómo usar L.S. Ahora bien, supongamos que queremos remover un objeto. Por ejemplo, el objeto A. ¿Cómo hacemos para remover A? Por eso existe la función RM, que viene de remove. Ponemos dentro el paréntesis el nombre del objeto que queremos remover, lo corremos y fíjense que ahora del entorno desapareció A. Ya no lo tenemos. También podemos verificarlo corriendo de vuelta L.S. Fíjense que si corro el S, ahora solamente me pone en el listado AB. Ya no me pone A. Para remover todos los objetos en memoria, es decir, todos los que tengamos al mismo tiempo, hay que utilizar el mismo comando RM, pero con algunas opciones. No hace que vuelva a correr A, para tenerlos a todos juntos de nuevo. A tener A y B de vuelta juntos. Apareció de nuevo A con B. Si ahora, en vez de remover solo A, usamos RM y entre paréntesis, la opción list igual L.S. Y abrimos, cerramos paréntesis. Observen ustedes que al correrlo, borra todos los objetos en memoria. Y lo podemos comprobar de vuelta corriendo la función L.S. Y abrir y cerrar paréntesis. Pense que ahora de vuelta arroja este carácter 0 indicando que ya no hay memoria, que ya no hay objetos en memoria. Otra forma de hacer esto mismo que hace RM list L.S. Es directamente siendo el menú Session en el R Studio. ¿Cierto? Y pidiendo Clear Workspace. En el R común, esto creo que es en el menú File. No, perdón. En el menú Mix de misceláneas. Y con la opción Remove All Objects. En español, en la versión española es Remover todos los objetos. Sé que está en otro menú, pero es más o menos parecido. ¿De acuerdo? Bueno, con esto entonces terminamos nuestra cuarta, nuestra tercera clase de la primera semana. ¿Sí? Y ya nos vamos a ver entonces en las clases de la semana próxima. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces la semana que viene.